Sí, vamos, estamos bien de acuerdo. Bueno y nada, tengo que darles gracias a Dios, de verdad, por muchas cosas buenas que nos han pasado este año, sobre todo por tener salud y tener gente alrededor que nos quieren en nuestra casa. De verdad, mil gracias por estar aquí y compartir con nosotros. Salud. 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 Y que la champanquita no me la siga sacando la semana que viene, el año que viene. Esa soy yo.